...visitantes que habíamos alcanzado la temporada anterior, que fue un récord absoluto. Este año llevamos adelante un trabajo preparatorio junto con los intendentes de diferentes distritos, de diferentes regiones que nos acompañan hoy para llegar a la temporada donde no hubo previaje generalizado, donde ya se podía viajar a destino del exterior, así que no había condiciones tan propicias para una temporada tan fuerte, pero con el objetivo claro de alcanzar esos niveles de afluencia turística, porque sé que muchos bonaerenses, muchas bonaerenses, muchas familias también argentinas y del exterior, redescubrieron los atractivos de nuestra provincia, pero era importante generar una serie de políticas que acompañaran tanto la iniciativa privada, a la inversión privada, como las decisiones de las familias. Para eso estuvimos acá al comienzo de la temporada lanzando un operativo de sol a sol que contó con más de 22.000 efectivos. Nunca en la historia de la provincia se movilizó tantos efectivos policiales, pero también fuerzas vinculadas al control y manejo del fuego, porque sabíamos que con las altas temperaturas y la seca que hubo corríamos riesgo. La provincia se preparó, se equipó, trabajamos juntos con los bomberos voluntarios, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Ambiente. Al mismo tiempo lanzamos nuestros programas de promoción, de incentivo y también de difusión de destinos turísticos en toda la provincia de Buenos Aires, obviamente Mar del Plata, un destino simbólico, emblemático, pero uno de los tantos con los que cuenta nuestra provincia. Así que a través de la aplicación Recreo conseguimos tener medio millón de descargas para acceder a diferentes propuestas. Luego los paradores Recreo, una política de igualación, una política de oportunidades para todos y todas, aquellos que obviamente se pudieron pagar un espectáculo, ir al cine, ir al teatro, ir a alguno de los tantos espectáculos de la inmensa oferta, de la inmensa agenda que tiene nuestra provincia de Buenos Aires. Nos acompaña también Tristán Bauer, el Ministro de Cultura de la Nación, que junto con Florencia Sainte-Tut están poniendo en valor el Teatro Auditorium, también después de tanto tiempo hemos hecho inversiones enormes, pero a través de los paradores Recreo le pudimos dar a diferentes presupuestos a todas las familias que vinieron a visitarnos en 5 puntos distintos de la provincia de Buenos Aires, espectáculos, entretenimientos, juegos, hasta el último día de la temporada. Después, obviamente, la propuesta del Instituto Cultural que superó esto directamente vinculado a los paradores Recreo a través de la contratación de 2.500 artistas bonaerenses para que brindaran sus espectáculos, su arte en toda la provincia de Buenos Aires. Luego también la cuenta de NEI. Vale la pena mencionarlo porque venimos de tener una jornada intensa como cada una de estas 10, además de esta conferencia de fin de temporada. Estuvimos reunidos con más de 70 organizaciones sindicales acá en Mar del Plata, de la región, pero también las 12 TA, las CGT, de toda la provincia, y luego con más de 200 empresarios de aquí, de la región y de Mar del Plata, como siempre con una agenda abierta, con micrófono abierto, escuchando cada una de las opiniones, cada una, por supuesto, cuando uno recibe un elogio, un reconocimiento, está muy satisfecho, pero también cuando uno recibe una propuesta y un pedido, está contento porque sabemos que no hay pedidos, ni siquiera hay reclamos, si se sabe que no hay respuesta. En esta provincia ahora hay respuesta, hay rutas, hay escuelas, hay hospitales, hay infraestructura, hay cultura, hay educación, y por eso muy contento de llevarnos estas propuestas. Si mencionaban los empresarios, decía la cuenta DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires, me detengo un segundo en esto porque tuvo mucho que ver con que esta temporada fuera récord. La cuenta DNI se inicia en la pandemia porque necesitábamos que se pudiera acceder a una cuenta bancaria sin pisar una sucursal, sin salir de tu casa con tu dispositivo electrónico, así la lanzamos para que se pudiera acceder al IFE, llegar de esta manera a la inclusión digital y financiera de una parte importante de nuestra población postergada, lo iniciamos de esa manera, tuvimos algunas aperturas de cuenta DNI, hoy en la Provincia de Buenos Aires hay más de 6 millones de cuenta DNI, la primera billetera digital de la República Argentina, fue bonaerense y fue de una banca pública. Así que muy contentos por esto y diseñamos una batería de propuestas en términos de descuentos, promociones y reembolsos que se usan en toda la provincia de Buenos Aires, llegando a niveles de operación, a cantidad de usuarios, a cantidad de comercios, que además pueden tener cuenta DNI comercios, simplemente con el teléfono, sin necesidad de PONNET, sin ninguna inversión adicional. Así que cuenta DNI, nuestros operativos también del Ministerio de Trabajo, el trabajo del Ministerio de Producción y el de Agricultura, Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, que participó del operativo de Sol a Sol, los bomberos, obviamente voluntarios, y los de nuestra fuerza policial, nuestro Ministerio de Seguridad, los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, hemos conformado un gran equipo que ha logrado que junto con el sector privado y la decisión de millones de familias que prefirieron los destinos de nuestra provincia, esta sea la temporada más importante de la historia de la provincia de Buenos Aires. 16.400.000 turistas visitaron la provincia hasta fin de la semana pasada, así que es un número provisorio y por lo que veo acá en Mar del Plata vamos a seguir creciendo. Así que, bueno, muy contentos de poder cerrar estos 10 encuentros que hemos tenido periódicos en diferentes lugares de la provincia, muy contentos de que las políticas públicas que diseñamos para que esta temporada alcanzara los niveles de la anterior que nos permitieron incluso superarlas y sobre todo la decisión de millones y millones de personas que eligieron veranear en la provincia de Buenos Aires. Necesitamos que ese veraneo récord, que esta temporada récord, esta temporada imponente, como dijimos, se extienda durante todo el año. Los destinos de la provincia de Buenos Aires, las inversiones en infraestructura, nuestra capacidad para recibir y para disfrutar junto con los que nos visitan, hace que la provincia de Buenos Aires tenga turismo durante todo el año y en toda la provincia. Muchísimas gracias a todos y a todas, gracias por el trabajo, a muchos de los que nos acompañan, a cada uno de ustedes, sé que se deslomaron y sé también que mientras muchos descansaban, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era dar respuesta, dar soluciones, dar trabajo y dar ocupación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gobernador.